Aquí Phantom 1, vuelo de 3, 50 km desde P y Lynx, 2.2, 5 km por segundo, cambio. Entendido, Phantom 1, diríjase a Lynx y siga el Radial 149, alinearse con PS primario y punta atrás. Dos, esperando. Tres, listo para partir. Entendido, todos los vuelos sin consecuencia de salto. Salto dentro del 3, 2, 1, ahora. La flota civil está justo detrás. La mayoría de las naves casi no tienen combustible. No hay opciones ahora o nunca. Necesitamos ese combustible o no saldremos de esa. La flota cuenta con vosotros. ¡Vamos, vamos! McCord, tu pelotón por esta carretera. El resto, por el edificio que tengo detrás y aseguran la zona. Vale, jefe. El objetivo son los fortines. Toma el control de todos los que puedas. Conéctame a sus terminales y yo me ocuparé del resto. Vale, he activado las bombas de capturación de esta fuente de aquí. ¡Piloto, titán listo en dos minutos! 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 Escucha, te acercas a Bravo. Cuidado con los enemigos. Vale, colega, he activado las bombas de capturación de esta rueda y esta reforma. ¡Atención! ¡Citar en 30 segundos! ¡Atención! ¡Colega, te acercas a Bravo! ¡Cuidado con los enemigos! ¿Están listos aquí? ¡Perdemos, Charlie! ¡Desactivada torreta de Bravo! ¡Accediendo a sistemas de carburantes! ¡Espera! ¡Están atacando, Alpha! ¡Hemos empezado bien, pero no hay que confiar! ¡No bajes la guardia! ¡Citan listo! ¡Avita cuando estés preparado! ¡Hemos perdido, Alpha! ¡Están atacando, Bravo! ¡Hemos perdido al Fortín Bravo! ¡Ve allí y conéctame! ¡Está el camino! ¡Espera al despliegue! ¡Vale, colega! ¡He acercado la bomba de caminar de allá! ¡Arreda y está reposado! ¡Aquí le vais! ¡Me están disparando! ¡Me tienes que desactivar esas torretas! ¡Ya! ¡Ya me ocupo! ¡Jefe, acércate a un Fortín y conéctame para que me encargue de las torretas! ¡Atención! ¡Le ataca a un piloto enemigo! ¡Diluso enemigo eliminado! ¡Vale! ¡He activado las bombas de carburantes de cárcel! ¡Atención! 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 ¡Buen trabajo en tierra, Zefe! ¡Suscríbete! 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 Hemos perdido a Charlie. Hemos perdido a Alba. Muy bien, conseguimos lo que buscábamos. Buen trabajo, equipo. Hemos perdido, pero la batalla aún no ha terminado. Intercepta a los rezagados antes de que escapen. Bueno, la flota tiene combustible suficiente para aguantar otro mes. Ha sido un caos y nuestras prácticas son un desastre. Sara, ninguno de los dos tiene experiencia al mando de tantas tropas. Pues habrá que apañárselas con lo que sabemos. Vale, no hay ningún desastre que hay. ¡Como se ve! ¡Esta es la verdad! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Se ve aquí! ¡Este es el sortio del volumen de noviembre! Vemi, Vemi, Somos una pequeña construcción en el planeta Trollia. Las tropas de IMC nos están atacando. Esa llamada de auxilio es de hace cuatro horas. Bien, primer pelotón en tierra. Ellos pueden ver la zona de esas coordenadas. ¿Qué veis, 3-2? ¿Hay algo junto a la torre? Nada, la torre parece abandonada. Hay colonos muertos por las calles. No hay rastro del resto. Bien, vamos a descubrir qué demonios ha pasado aquí. Dispersaos, nos encontraremos en la entrada sur. Tened mucho cuidado. ¡Eh, aquí hay uno vivo! ¡Acaba con él! ¡Dispara! ¡Aquí Wai-Kar-3-2! ¡Contacto con el enemigo! ¡Una especie de nuevas tropas de combate automatizadas! ¡Están por todas partes! ¡Recibido, 3-2! ¡Se vio! ¡Recibido, ortiga, muerto! Esto ya no es una misión de búsqueda y rescate. Será una batalla de pescate. ¡Elimínalo! ¡Bish! ¡Acceder a registros de la baliza de socorro! ¡Quiero saber qué ha pasado! ¡Está avanzando una barbaridad! ¡Consores de los kits de salto y guantes muy gruesos! ¡Bish! ¡Bish! ¿Y la localización del resto de los colonos? ¡Bish! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos empezado bien, pero no hay que confiarse! ¡No bajes la guardia! ¡Suscríbete! He descodificado una transmisión que recibimos. Al menos se entiende, solo es de voz. ¡Reprodúcela! Parece que han encontrado nuestro pequeño pegón del universo. No somos terroristas y no participamos en nuestra maldita guerra. Cuidemos altura. ¡Suscríbete! ¡Colonos! Si me oís, evitad a las tropas de IEPC. No atienden a razones. Filtra las interferencias y encuentra a los colonos. Bien. Transfiriéndose control al piloto. El enemigo eliminado 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Reactores! ¡Aún lo estamos haciendo bien! ¡Pero los de IMC nos están alcanzando! ¡No les deis cuartelos! ¡Estamos aplastándolos! ¡Los de IMC no tienen nada que necesite! ¡Esta batalla un proceso habrá acabado! ¡Vamos a asistir en dos minutos! ¡Atención! 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 ¡Buen trabajo! ¡Les hemos dado una paliza! ¡Que no lleguen a su punto de extracción! ¡Casi tengo la localización de supervivientes! Sara, tengo la fuente de la transmisión. ¡Abro el canal! ¡Atención! ¡ MAYOR y sitzen! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Van hasta el borde del precipicio! ¡Más malas! No saben lo que acaban de hacer. ¡Tú! Llévame a lo alto de ese transbordador. ¡Hecho! Desplegad las tropas por toda esta zona. Hay que ganar tiempo para que huyan los supervivientes. ¡Bish! Voy a enviar tu información desde la Odyssey. Voy a entrar. ¡Espera! Bien, chicos. Esta es una batalla de desgaste. Mantened a los de IMC lejos de McAllen y ganad tiempo para que huyan los supervivientes. ¡En marcha! ¿Bish? ¿Es que ahora aceptamos órdenes de McAllen? Este conoce mejor la zona que nosotros. Trabajaba para IMC. No me río de él. Ni tú tampoco deberías. Quizá. Pero somos un desastre y él tiene más experiencia en combate que nosotros dos juntos. Tranquila. Lo vigilaré. Corto. Nada de la esquina. Sancti, te he seguido. Los exigenados con los exigenados a la funcionalidad. ¿Dosentran a despejarlo? ¡Más adquirado! ¡Más adquirado, Riqueloman! ¡Más adquirado! ¡Más adquirido! ¡Más adquirido! ¡Más adquirido! ¡Más adquirido! ¡Más adquirido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Titan aliado y detectado! ¡Titan aliado a paririo! ¡Titan aliado a atacar el enemigo! ¡Titan enemigo y detectado! Estamos logrando evacuar a toda la gente de Macallan. No destrego a los de IMC. ¡Titan aliado y detectado! ¡Titan aliado y detectado! ¡Nada es imposible! Esto puede funcionar. Lo sé. Y Graves también. ¡Titan aliado a todos! ¡Entendiendo totalmente enemigos! ¡No! 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 ¿Y por qué aceptamos órdenes de este tipo? Acaba de conseguir más información que nosotros en todo el año pasado. Creo que es posible que al final podamos plantar cara a IMD. Ha llegado la nave de transporte enemiga. Destruyela antes de que se vayan. Graves me dijo una vez que podíamos cambiar IMD de este vehículo. Pero las cosas no dejan de ir a peor. Me lo mandas Mac. ¿A dónde vamos ahora? Angel City.